¡Suscríbete al canal! Ellos han perdido toda Valencia y hemos entrado en Cataluña, así que vamos a seguir ese camino. El caso viene que necesitamos catapultas. Venga, vamos a ir a hacerles un guateque, ¿no? Ahí. Ahí, venga. Jolín, y todavía no había llegado, ¿eh? ¿Y ahora? Continuamos en la serie, en la próxima atacamos. Y mientras vas a subir hasta Valencia, para que no nos vayan atacando, mientras van en su travesía en barco, este es... Aquí. Aguantamos en roves. A ver si recuperamos a los hombres. Mientras, ahí a defendernos. Ahí nos van a atacar. Ah, nos asedian. Vale. Aquí ya huyen. Cuánto barco, ¿no? Vale. Gascuña ya tiene lista ahí tropas, en la frontera. Listo. Levantamos el asedio. Que se vayan muriendo ahí de hambre. Aquí ya... Acabamos con el rey. Vale. Aquí finiquetamos. Ocupamos. Pues... Le estamos echando bien. Del lugar. Otra que fuera. Ocupamos Girona. Y nos preparamos... Para en los próximos ir a aquí, a Nabone. Ahora mismo, si le preguntamos a Francia... ¿Quién es la paz? Ven, entonces. Habla. Las personas considerarán lo que escucho. Pero debes hablar sin desplazamiento. No. Entonces nada. Hombre, podríamos... Hacerle más jugarretas todavía. Vale, es como que intentan atacar, pero huyen. Interesante. Vale, Lyon es alemana. Han destruido a uno de nuestros amigos comerciales. Voy a hacerles ahora la paz. Después de esto. Me sorprende todos los ejércitos que hay, ¿no? Fuera. Ahí, acabamos con ellos. Y vamos a hacer la batalla, señores. Hace tiempo que no os doy una batalla. Os merecéis que haga una. Y vamos a hacer esta batalla. Haremos la paz con ellos. Y le vamos a encerrar en Urgel, yo creo. A cambio de una buena cantidad de dinero. Tenemos un buen ejército que nos respalda. Va a ser una tumba tremenda de franceses. Hay que disfrutar este momento, señores. Creo que le superamos el número. Bueno, le igualamos. Ya se verá. Fuf, y encima con catapultas y todo. Va a ser un asedio limpio. Van a tener que salir a buscarnos. Comenzamos la batalla. Sí, estas condiciones son perfectas. En fin. Bueno, la batalla se posiciona a nuestro favor. En un inicio. Vendrán refuerzos. No sé por dónde. Bueno, nuestros por aquí. Los suyos, ni idea. A lo mejor incluso por barco. Que no creo que sea por barco. Pero podría darse el caso. Así que, no sé. Ya lo veremos, ¿no? De momento, así. Ahí, porque voy a adelantar a la infantería, ¿vale? No es por otra cosa. Y la caballera aquí a un lado. Y el general aquí. Ahí vamos. Y encima, y encima le vamos a disparar a los arqueros. A ver si es que quiero dar a la torre. Mientras ahí, bueno, estamos matándoles. Vale, aquí tenemos el otro ejército listo para el combate. Este lo que voy a hacer es que se encuentre con los otros. Va, aquí ya están huyendo. Entre los catapultazos y los arqueros, madre mía. Mira, ya huyen. Le estamos rompiendo la moral. Vamos, a más no poder. Vamos, a más no poder. Perfecto. Por si acaso, rompamos esta torre para impedir que sea de cualquier manera. Bueno, sí, acertaron. Aquí está la caballería que está palmando. Bueno, ahí caen. Su final, ahí. Mira cómo corren, niños. Ahí, torre eliminada. Pues voy a enviar a estos. Ah, no, no. Vale, que todavía no podemos. Tienen que venir. Ahí, ataquemos al general. Vale, no han muerto demasiados. Ahora cuando salgan ahí las flechazos, vamos, va a ser divertido. Ahí. Y encima nos ponen la espalda y todo mientras se mueven. Los campesinos franceses están muy alocados. Y encima mandan al general cuando no tienen ahí refuerzos. Madre mía. Es que está ahí casi que el general cae, ¿no? Ahí, venga. ¿Dónde está el general a todo esto? Vale, para que siga viviendo. No, ya murió. Vale. Aquí nos estamos organizando. Vale, aquí han corrido. Están ahora un poco tirados. Pero ahora se refrescarán, yo creo. Mientras hemos matado a sí mil hombres, mientras que a nosotros ninguno. Muchas felicidades, caballero. Sois los mejores. Mejor así. Vale. Vamos a conquistar eso. Lo que implica que la infantería desearía huir en ese momento. O sea, la suya, no la nuestra. Pues vamos para acá. Veamos. Es que me está sorprendiendo, no sé, los edificios así. No se me gustan. Vale. A ver. Vale. 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 Más o menos algo tal que así. Esta caballería para este lado. Y esta caballería para el otro. La infantería esta tenemos que recularla, menos la que ya está asaltando. Así más o menos. A ver. A ver. Salogo. A ver. No. 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, venga! Vale, aquí ya mueren, madre mía, como mueren, es que no hace falta casi. A ver, la infantería de aquí yo creo que la vamos a echar atrás. Vale, esto para atrás. Y la caballería un poco que igual. Bueno, la caballería... La caballería para acá, venga. A por las catapultas. Joder, ya caen. Aquí está el minio. Ya huyen. Vamos, seguid avanzando niños, que todavía hay muchos regalos para vosotros. ¡Ay, venga! Como caen, madre mía. Francia me va a suplicar, vamos, por dejarle Nurgel ahí tranquilamente, sin que... Respetando su paraíso independentista francés. Que tengan un sitio donde hospedarse los franceses. Es que ahí vienen así de cara con nosotros con los arqueros ahí. Y a esperar, ¿no? Simplemente esperamos... ¡Pum! No, a la, ¡pum! ¡Ala! ¡Venga, llegad! Vale, ahí ya hemos acabado con ellos Vale Ahora que vayan llegando Y nada, los vamos finiquitando ya Madre mía Como aguantan, eh Bueno, ahí huyen Y empezaron fuerte Y ya tienen unos deseos incontrolables de huyer Este es el fin para ellos Pobre Francia Bueno, pobre no Porque fueron ellos los que provocaron esto Ellos nos atacan Y ellos han provocado esta situación Vale que nosotros quisiéramos ir a por ellos más adelante Pero, en fin Ellos se van a buscar en cierto modo Por provocar Esta situación Vamos a por los árboles No, no, no ha matado a casi nadie Hay que huyer Cuando huyan ellos Huirán el resto Ahí, ¿lo veis? Bueno Ya está, ya es que huyen Vamos a mandar a la caballería Yo creo que una carga ya han muerto Ya huirán Y corren Corren Teniendo todo el regimiento El día es nuestro Victoria decisiva Hemos perdido 517 hombres Y ellos han perdido 3113 Dos ejércitos enteros Pues que huyan Tranquilamente Ahí estamos Vale Pues Le hemos dejado Sin lugar En el mundo Vale Pues Cierto Terminamos el capítulo por hoy En el próximo Bueno No les voy a dar paz Voy a ir a por Urgel Después de todo lo que nos han hecho Y un ataque por sorpresa Recuperaremos Gascuña Y nos haremos con Urgel De esa manera Ya acabamos con Francia Definitivamente Y podremos poner vías A otros encuentros Por ejemplo En el caso alemán Que se está haciendo enorme O apoyarle Y atacar a Italia Yo creo que En mi caso Podría Ahora que están en una guerra Con Italia Aprovechar y atacar a Alemania Prepararnos bien La zona Y atacarles Pero con Italia No tenemos Ni comercio Ni nada Así que todo sería Irlo viendo ¿No chavales? Así que nada Cuidaros Y nos vemos en un próximo episodio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!